José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y responder nuestras preguntas. La primera es de Alfonso Zúñiga de ESPN. ¿Cómo ves la incorporación de los nuevos nombres, Riner, Lapadura, y en especial de tu compañero Solís en el entrenamiento de arqueros con Oscar Ibáñez? ¿Cómo estás tú físicamente? Bien, bien. Creo que los veo bien. Yo creo que este cuerpo técnico analiza bien quién está en el mejor momento para ser convocado. Ya tiene muchos años aquí, mucha experiencia y yo creo que los chicos nuevos que se van a sumar y que se han sumado en el caso de Renato, que lo he conocido aquí, que está obviamente con muchas ganas, lo he visto muy bien. Y seguramente los que les toque venir también van a estar con esa ilusión, como todos, cada vez que venimos a la selección de querer hacer muy bien las cosas, por la selección, por este proceso tan largo que son las eliminatorias, estos partidos lindos que se juegan, que representas a tu país y nada, ojalá que nos pueda ir bien. La siguiente pregunta es de Edward Alba de Gol Perú. ¿Cuán difícil es hoy por hoy la competencia en el arco para llegar a la selección? Es bastante difícil. Hay muchos arqueros que están saliendo, hay arqueros jóvenes, hay arqueros de experiencia también que se están manteniendo y que están en buen nivel. Yo creo que Perú ha crecido mucho en el tema de arqueros y la competencia cada día es más fuerte. Pero eso es bueno porque te hace siempre mejorar, cuidarte más, entrenarte mejor y estar en mejor nivel. La siguiente pregunta es de Sandro Bazán de Líbero. Enfrentar a Chile siempre es un clásico, pero ¿cuánto se siente que puede influir que no haya público o eso pasa a un segundo plano durante el partido? A mí en lo personal no me gusta jugar sin público. Le digo la verdad, yo creo que el público es parte de la fiesta de este deporte. Pero bueno, como están las circunstancias, tenemos que aceptarlo así. Y no sé si influye o no, pero de hecho que al jugador siempre le gusta jugar con gente y es motivante, ¿no? Sea en contra o a favor. Gracias. La siguiente pregunta es de Fabio Serpa, de Sol TV. En las últimas cuatro eliminatorias Chile nos ha vencido en Santiago. Desde tu perspectiva, ¿en qué se diferencia este equipo al de las eliminatorias anteriores para pretender obtener un buen resultado en Santiago? No, no voy a hacer comparaciones porque no me gustan comparar. Pero este es un partido, una historia nueva. Yo creo que estamos capacitados para poder ganar en Santiago. Todo va a ser duro porque obviamente Chile es una selección muy fuerte. Al igual que todas las selecciones, que están muy parejas todas. Así que yo sí siento que tenemos una identidad de juego y que vamos a hacer un buen partido. Gracias. Alonso Contreras de Aria Sports Network. En las dos primeras fechas solo sacamos un punto y esta fecha doble debe ser la más difícil de la primera parte del fichur. ¿Cómo se va a afrontar estos partidos entre Chile y Argentina? Como siempre, como venimos haciendo, como el grupo viene afrontando cada partido. Con la misma concentración, con la misma entrega, con la misma identidad de juego que nos caracteriza. O sea, yo creo que cada partido de esta selección siempre ha demostrado dar el 100%. Y seguramente hay cosas por corregir y mejorar, pero yo creo que lo vamos a hacer bien.